Ya mis preciosos, vamos a seguir trabajando por favor el librito. Abra su librito y continuamos mis niños bellos. Vamos mis pequeños, nos quedamos aquí, ¿verdad? Ya. Por favor, si me ayudan, Coyaguazo Camila, deletréme la palabra árbol. Coyaguazo Camila, deletréme la palabra árbol. A. Bo. A, después de la. A. A. Arro. Arro. La R. Bo, la vo de, la vo de bota y la O. Arbol. ¿Cuál te faltaría? Arbol. La L, árbol. La L. Ya, muy bien. Entonces vamos a tachar ¿cuál? ¿Cuál epita? A. La A, tachemos la A, por favor. Vamos, continuamos. La A. Árbol. Muy bien, vamos. Me ayuda, por favor, Díaz Cristiano, deletréme la palabra mesa. Mesa. M-E-S-A. Ya, ya. ¿Con qué empieza mesa? ¿Con qué letra? Claro. Entonces. M, ¿cómo suena la M? ¿Con qué letra empieza Cristiano? M-E-S-A. ¿Con qué letra empieza mesa? ¿Cuál es el nombre de la letra? M. M, ¿y su sonido cuál es? M-M-M. Muy bien. Entonces vamos a tachar la M. Se llama M y su sonido es M. Muy bien, gracias. García Mario, deletréme la palabra avión. La A. Ya. La B, la I. La O y la N. Ya, muy bien. Vamos a... ¿Cuál tachamos? ¿La P o la A? Mario García. La P. ¿Cuál tachamos? ¿La P o la A? La P. No, avión. ¿Cuál tachamos? La A. La A. Muy bien, la A. Mario García, la A. Muy bien, gracias. Litan Dilan, ¿qué es este gráfico? Dilan. Moto. Moto, ¿me puedes deletrear la palabra moto? M. M, después de la M. O. Ya. A T. Ya. O. Ya, moto. ¿Y cuál tacho? ¿La M o la P? ¿Cuál tacharé? M. La M. Muy bien. Vamos, mis amores. Vamos acá. Sofía Morocho. Ya, voy a trabajar contigo. Presente. Vamos, voy a trabajar la siguiente actividad, por favor. Vamos. La última parte, ¿no? Ya, mis amores. Dice, une con una línea la palabra con su dibujo. A ver, Sofía. ¿Cómo unirías tú aquí el primer gráfico? ¿Cuál de estos nombrecitos serán? A ver. ¿Me ayudas, Sofía? Sí, profe. A ver, vamos. Aquí están los nombres. Vamos, mija. Van a leer y van a ir uniendo. A ver, voy a ver quién me va ganando. Hasta eso trabajo con Sofía. Sofía, ¿qué dice aquí Sofía? La primera. Lea, por favor. A. A. Polo. La P con O. La L con la O. Sofía. ¿Qué dirá? Lea todas las palabras. Lo, A. Apolo. Lea, mi amor. Apolo. Ya. ¿Será Apolo que se llama la niña que dices tú? Sí. A ver. Apolo. No. No. Muy bien. Vamos. Me voy con Kille, Sarai. La siguiente palabra. Lea, por favor. Kille, Sarai. Pa. Pa. Paola. Apolo. Paola. Ya vamos a ir viendo con quién debe venir. Sandoval, Michelle. Lea, por favor. Pa. O. La. Paola. La tercera, mi amor. Po. Lo. 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 Muy bien. Ayúdeme, por favor. Vallejo, Adaís. Polo. Polo. Muy bien. Vamos. Y la última. Velázquez, Edgar. Ayúdeme. Paloma. Paloma. Ya. Ustedes van a ir uniendo. Ustedes solitos van a ir uniendo. A ver. Adaís. ¿Con qué nombre uniste el primer gráfico, Adaís? Con Paola. Muy bien. Con Paola. La niña se llama. Paola. Paola. Muy bien. Tiene que ir uniendo nomás, ¿sí? Solo tiene que unir. Nada más. Vamos. Ya. Vamos. Siguiente gráfico. La raíz. El siguiente gráfico. El siguiente. Con Palomo. Con Palomo. Ya. Edgar. El cuarto. Paloma. No. Ay, a Paloma. Y al tercero. El tercero. Edgar. Apolo. Apolo. ¿Qué será Apolo? ¿Qué dices tú? ¿Será un nombre? Un nombre de persona. Un nombre propio. Un nombre de persona. Ya. Y tenemos dos. Paloma y Polo, ¿sí? Es un, es un, es un deporte, ¿sí? Vamos. Álzame la manito, quien ya lo hizo. Álzame. Muy bien. Nashae. El caballito, ¿con qué palabra uniste, con el jinete que está ahí? Sí. ¿Con qué, mam? ¿Con qué uniste, mi vida? Con el caballo y. ¿Y qué palabra? ¿Y qué palabra? Polo. Eso. Y paloma. Muy facilito. Hasta ahí. Vamos. Siguiente. Ya. Gracias, mis amores. Hemos visto la P, la L y la M, ¿sí? P, L, M. ¿Sí? Vamos, mis pequeños. Siguiente hoja. Vamos con la siguiente hoja, mis amores. Vamos a trabajar estas hojitas que están aquí, ¿ya? Vamos. Vamos. Pase a la siguiente hoja, por favor, y seguimos trabajando. ¿Ya? Vamos, mis pequeñitos, a seguir trabajando. Le comparto la siguiente hoja. Tatiana, en la siguiente hoja, ¿qué tenemos? ¿Qué crees que sean esos dibujitos o esa actividad que tenemos que realizarla ahí? ¿Qué será? A ver. ¿Me ayudas? Escribir. ¿Qué tenemos que escribir? Paloma. Y ahí tiene un crucigrama usted, ¿verdad? Entonces, usted ahí solitos van a escribir el crucigrama, ¿sí? Ahí tenemos una paloma, tenemos el pal, tenemos un palo, un mapa, una mamá. Los nombres de los niños y las niñas que ya unimos lo va a hacer usted solito. Profe, disculpe, ¿vamos a hacer como el bicolor o con lápiz? No, con lápiz. Todos estamos trabajando. Gracias, profe. Ya. En este momento quiero que, por favor, baje su cámara. No le voy a compartir, quiero que trabaje usted solito. A ver, vamos. Por favor, si me ayuda. No puedo hacer cámara porque estoy en celular. Ya, vamos. Haga el crucigrama. Le veo. Baje un poquito la cámara. Le veo trabajar. Vamos. Leonel Apolo, va. Siente su librito, por favor. Siente su librito y va a trabajar. Ya. Página 78. Vamos a trabajar la página 78. A ver, el crucigrama que está ahí. Nosotros ya vimos la LMP y ya unimos, ya escribimos. Ahora el crucigrama lo va a hacer solito usted. A ver, vamos. Escriba la primera palabra. En cada cuadradito tiene que escribir una letra. Ya. Paloma. A ver, si me ayuda a deletrear, por favor, Aguirre, Tatiana, la palabra paloma. A ver, deletree, por favor. La P con la A. Siga. La E con la O, la M con la A. Muy bien, Paloma. Muy bien, Tatiana. Mire, ya le ayudó, Tatiana. Ya tengo dos. Un ratito, ya. Almazar Paula, por favor. La palabra palo. Deletree la palabra palo. P-A-L-O. Ya, muy bien. Miren, ya tienen dos. Muy bien. Apolo, Eric, la palabra. A ver, mapa. La M, la A, y la P y la A. Muy bien, miren, ya tienen tres. Vamos. Bianca Benalcázar. ¿Dónde está el nombre de la niña? ¿Cómo se llamaba la niña? Se llamaba... ¿Cómo se llamaba la niña? Vamos, Bianquita. Se llamaba... En la siguiente hoja, la que ya trabajamos, en la hoja anterior, ahí estaba el nombre. ¿Cómo se llamaba, mi reina? Vamos. Se llamaba... Mis. Un ratito, escúchenme. Paola. ¿Cómo se llamaba, Bianca? Paola. Ya, deletree la palabra Paola. La P... La A... La O... La L y la A. Eso, Paola. Muy bien, gracias. Escriba la palabra Paola. Te escucho, Tatiana. No sabía si tenía que poner el nombre. No, estamos recién ahí. Vamos. Calderón Ami. No, no está. Campos, Mateo. ¿Qué será ese señor que está ahí con una varita o con una soguita? Me parece que es con el perrito. ¿Qué? Sí, es un palo. Ya, ¿qué será? ¿Qué palabra irá ahí? Calderón Ami. Calderón Ami. Es una persona que sabe estar adiestrando a los perritos. ¿Qué será? A ver, o le dice... A ver, o le dice... Amo. Amo. Muy bien. Deletree la palabra Amo, mijo. A-M-O. Eso. Amo. Muy bien, Mateo Campos. Gracias. Cedeño Eric. Cedeño Eric. Cedeño Eric. ¿Dónde está la agüita? ¿Qué será? Una. Hola, fue. Hola, ya. ¿Cómo escribo hola? Deletree, por favor. Deletree la palabra hola. Eric Cedeño. O-L-A. Eso. Hola. Muy bien. ¿Qué me faltará por acá? Vamos. Chas y Luisa Renata. La señora que está con una niña. Profe, yo también dije amo. Ya, ya. Muy bien, vamos. Renata, por favor, ayúdame. La señora que está con la niña, ¿qué será? Mamá. Ya, deletree la palabra mamá. Mamá. La palabra mamá. ¿Qué letra va primero? La M. ¿Cómo suena la M, Renata? La M suena, mmm. ¿Cómo suena la M? Ya, la M, ¿qué letra más va? Ya, la A, ¿qué letra más? La M y la M. La A, muy bien. Álceme la mano. ¿Quién está hasta ahí? ¿Quién está? Muy bien. Solo Sofía. Le veo. ¿Quién más? ¿Quién más? Le veo, por favor. Les espero. Voy a esperarles a los niños, por favor, que están un poquito atrasaditos. Les espero. Vamos, vamos. Les veo, amores. Ya. El número seis dice, tacha el círculo que corresponde a la palabra. Igual, usted va a leer la palabra y va a tachar el círculo que corresponde a la palabra. Hágalo solo, por favor. Vamos, le veo. Me ayuda, por favor, con la primera. Me ayuda. Chérez Ainhoa. Lea, por favor. Chérez Ainhoa. Chérez Ainhoa. Me ayuda, me ayuda, me ayuda una palabra, un señor que está con el círculo. Es amo, mi amor, es amo, amo. 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 Gracias. Es el dueño del círculo, ¿sí? Ya, es el amo, ¿sí? Vamos. Le espero un momentito, entonces, todavía, que nos faltan. ¿Cómo se llama el que está con el niño con el papá? Escuche, escuche, a ver, ¿quién me preguntó cómo se llama aquel? Tatiana. Tatiana, a ver, te escucho, mi amor. ¿Cómo se llama el que está montado del niño? Montado en el niño. Ah, ¿qué será? ¿Pa? Papá, mi amor, papá, es el papá. Vamos, escriba papá. Vamos, corazoncitos, papá, ¿ya? Vamos, vamos, mis niños. ¿Cómo se llama el que está acá al lado de papá? ¿El que está con el perrito? No. ¿Cuál, mi amor, la niña? No. El que está aquí. Papá, mi amor, el que está con el niño cargado. No, papá, no, este. Mapa, mi amor, mapa, mapa, ya, mi amor, les espero, veo que estamos ahí un poquito atrasados, les espero. Vamos, 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 despacito. El niño, la niña que ya está, por favor, en la número seis, ¿sí? Vamos, dice, tacha el círculo que corresponde a la palabra. Usted va a tachar el círculo, ¿sí? Ahí dice, palo, pala. Usted vea y escritacha, por favor, el círculo que está la palabra escrita correcta, ¿sí? ¿Qué será, palo o pala? ¿Qué será el primer gráfico? ¿Qué, qué es eso que está como con unos países? Es mapa, mijo, mapa, mapa, ya, les espero hasta ahí, mapa, ya. Vamos. Adaís, ya terminaste, Adaís. Ya, vamos, Adaís. ¿Ya terminó, mi reina? Ya, vamos, esperemos ahí. Vamos a la actividad número seis, tacha el círculo que corresponde a la palabra. Ahí. Vamos. Ya, espera ahí un ratito, espera un ratito. Esperemos ahí un ratito, vamos a esperar un ratito ahí, hasta que acabe el resto de amiguitos. O me alza la manito, quien ya terminó. A ver, alza la manito, quien ya terminó. Ya, muy bien. La número seis también terminaron. Alza la manito, la seis. La número seis, vamos. Alza la manito, alza la manito, muy bien, mis amores. Esperemos, hay niños que no lo tienen. Esperan. Le veo, por favor, si ya terminaste. Ya, vamos, le veo. Ya sé, le dan mi dos seis. Ya, vamos. En la número seis, lo único que tenemos que hacer, mis pequeñitos, es leer la palabra y poner una X en el círculo que se refiere al dibujo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué dice la primera palabra? Edgar Vázquez, ¿qué dice la primera palabra? Palo, ¿qué será? P-A-L-O Palo, muy bien. Entonces, aquí va la X, miren, aquí, ¿ya? Vamos, sigan. Me voy con, me ayuda, por favor. Colleguazo Camila. Díaz Cristiano. Ya, Colleguazo Camila. Camila, Lea, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice la primera palabra? ¿Lea? Presente, profe. Está en el segundo gráfico. ¿Qué dice? Loma. A ver, no dice loma. ¿Qué dice? Lo. Lola. ¿Y abajo? Palma. A ver, vamos, lea. Palma. ¿Cuál será? Palma. Ya, Lola o Palma, ¿cuál será? Lola. Lola, muy bien, Lola. Eso es lo que tenemos que hacer para el niño o la niña que me preguntó, ¿sí? Vamos. García Mario, siga, por favor. ¿Qué será aquí? ¿Qué círculo tenemos que nosotros tachar? Lea primero. Lea primero. Palma. Palma. Muy bien, palma. Vamos, palma. Ya, García Mario, gracias. Litan Dilan. Acá, en este gráfico, ¿qué círculo tacharíamos? Lea la palabra, ¿qué es? Aquí hay mis círculo. Coma. Coma, muy bien, coma, muy bien. Vamos, coma. Gracias. Morocho Sofía, aquí en este círculo. ¿Cuál? Profe. ¿Será la palabra correcta? A ver. En de arriba. Aquí. Dice mamá. Mamá, muy bien. Se refiere a una mamá. Muy bien, Sofía Morocho, gracias. Pacchac, ámbar. Y el último gráfico, ¿qué círculo tachamos? Papá. Papá. ¿Y dónde estará la palabra papá, primero o segundo? En el último. El segundo. Muy bien. Vamos. ¿Quién está conmigo hasta ahí? Ya. Muy bien. Están todos conmigo. Vamos a la siguiente hoja, corazones. Vamos, mis amores, a la siguiente hojita. Y dice, completa las oraciones usando tu propio código. Luego lee ante la clase. Mi mamá. ¿Qué podremos poner ahí? Usted va a completar. Mi mamá, ¿qué? Mi mamá. Me ama. Me ama. Mi mamá es linda. Mi mamá es hermosa. Bianca. Mi mamá me mima. Vamos, escriba. Mi mamá. Mi mamá es hermosa. Podemos poner mi mamá es. La mamá será hermosa, ¿sí o no? Sí. Sí. Nosotros estamos completando. Hermosa. Punto. Mi mamá es hermosa. Facilito. Mi mamá es hermosa. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Es amoroso. Es amoroso. Es amable. Es cariñoso. Es trabajador. Mi papá me ama. Mi papá me ama. Vamos a poner mi papá me ama, porque los papitos aman a sus hijos, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Claro que sí. Mi papá me ama. Sí. La paloma. ¿Qué será la paloma? La paloma vuela. La paloma vuela. ¿Qué más? Otra oración. Está cantando. La paloma está cantando. Y la Juan Paula. ¿Cómo? Dígame, formule una oración con la paloma. La paloma. La paloma vuela. La paloma vuela. Muy bien. La paloma canta. Ustedes mismos dicen. Quiles, Araí. En la loma, ¿qué sería aquí? En la loma. Quiles, Araí. Y nosotros vamos a completar esta oración. ¿Hay que hacer una oración en la loma? ¿Perdón? ¿Hay que hacer una oración en la loma? No, vamos a completar la oración. En la loma. En la loma. En la loma está la paloma, puede ser. ¿Qué más puedes poner, mi amor? En la loma. En la loma está la paloma tomando sol. Eso, en la loma está la paloma tomando sol. Muy bien. Una oración bastante grande. Muy bien, gracias. Vamos. Sandoval, Michelle. A ver, déjame escribir. Sandoval, Michelle. Mi papá. Eso está mal escrito. A ver, bien bonito. Es alegre. Araí, apague el micrófono. Es bien bonito. Araí. Vamos. Sandoval, Michelle. ¿Qué sería aquí? ¿La paloma? ¿La palma? No, mi amor, escúchame. ¿La palma? ¿La palma qué era? ¿La palma qué era? La mano. Ya, la palma de la mano, ¿qué está? ¿Cogiendo algo? ¿Perdón? ¿Cogiendo algo? Ya, la palma, ya. Ah, o la palma de la mano está sucia, está mojada. Muy bien. ¿Será que le estoy dando ideas, sí? Tranquilos, porque esta hojita vamos a llevar de tarea. Ya me pide la palma de la mano. ¿Ya? Vamos, me voy con... Vallejo Adairis, lea, la C. ¿Qué dirá? El polo. ¿Ya? ¿El polo? Sí, estoy un poco corta. ¿Sarito, mi papá me ama o...? O... Sarai, me esperas un momento que estoy con Adairis. ¿Quién está mal? Adairis. Está mal escrito ahí. Sí, mi amor, vamos. Alma, pon bien, pon bien. Otra vez... Eh... No hay que hacer esto con el micrófono. ¿Entendido? Adairis. ¿Ya? Charito. Estoy donde... Charito. Escuchen un ratito que estas va a trabajar usted en casa. Escuchen. Ya. Adairis. ¿Qué es el polo? Es... ¿Ya? Un... Un... Deporte. Eso, el polo es un deporte. Muy bien. Velázquez, Edgar. Velázquez, Edgar. Y la última. Apolo es un niño grande. Aquí, la última. La última. La... 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 La pala. La pala. La pala. La pala. La pala. Es de color... La pala es de color blanco. Se recoge la basura. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? No se apure, por favor. Esta hojita, la página... ¡No se! Escúcheme, Saray, por favor. Escuchen. Ya. Esta hojita de la... ¡No se me atrasé! Un ratito. Esta hojita de la página 79 vamos a llevar de deber. Escribe en la parte de arriba, debe. No se preocupe si se atrasó. Estábamos formulando oraciones nomás, oralmente, ¿sí? Deber. Escriba la palabra deber. ¿Profe puede ser cualquier oración? Sí, puede ser cualquier oración. Sí, cualquier oración. Deber. Escriba. D de dedo. De... Ver. Deber. ¿Ya? Deber. Esta hojita de la página 79 va a ser usted de deber. Usted va a escribir la oración que usted desee. Mi mamá es hermosa. Mi papá me ama. Mi papá es doctor. Puede ser. Mi papá es mi mejor amigo. Lo que usted desee va a escribir. Va a completar las oraciones, ¿sí? Sí, por favor. Esta hojita va de deber. ¿Ya? Vamos. Me alza la manito. ¿Quién está hasta ahí? Álzeme la manito. ¿Quién escribió ya deber? Ya. Muy bien, mis niños y niñas. Hemos trabajado... Hemos trabajado dos hojitas más de lengua y literatura, ¿sí? Vamos. Sí. Gracias.